Buenas noches. No consiento la manipulación humana de reglas y leyes falsas, legales y naturales, basadas en mentiras, trampas y engaños, de un sistema de creencias fraudulento, de moral, ética y espiritualidad opuesta a la verdad universal. Anulo todo contrato y acuerdo, presente, pasado y futuro, que se haya hecho basado en mentiras, trampas y engaños, dejándolo sin efecto ni validez alguna. Niego el consentimiento a toda acción con intención invasiva basada en la violación de la libre elección de todo ser conciencia, sea individual o colectiva, la cual se encuentra sostenida por acuerdos almáticos ya preexistentes. Niego todo consentimiento a toda acción y truco dirigido para exterminar a la población humana por parte de los controladores del planeta Tierra. Agentes y lacayos, como también, por medio de razas regresivas intervinientes, carentes de todo honor, dignidad y respeto por la vida, tanto en este sector como en otros sectores de la galaxia, atendiendo las directivas estelares basadas en el libre albedrío de todo ser con conciencia, sea donde sea que éste se halle, elección que deberá ser respetada en esta encarnación como en otras, tanto en este planeta como en otros, en este cuerpo como en otros cuerpos o donde se halle presente en conciencia de sí mismo. Soy conciencia, soy chispa divina, soy esencia eterna, setaria, expresándome, expandiéndome a través de las distintas densidades y dimensiones, desde el todo la fuente hasta este aquí y ahora, soy el que habita, el que habla y se manifiesta en este cuerpo humano en este momento del tiempo. Insto, alerto y aviso sin intención de perjuicio a todos los responsables del experimento humano a detener en este mismo instante sus maniobras asesino-regresivas, ya nulas y caducas, a retirarse con sus acciones, maquinaciones y oscuras intenciones a su propia morada, sea cual fuere, cuerpo o lugar que habiten, pues indefectiblemente llegará vuestro turno para sí, bajo el peso mismo de todo el universo y de todas las conciencias que lo habitan, y existen desde planos más elevados de existencia, los cuales observan detenidamente estos sucesos prestos al movimiento. Detengan su atropello y retiren su daño malévolo del alma inocente, del ser consciente e inconsciente que habita un cuerpo humano, pues no consiento ni consentimos juntos a todas las voces expresadas y las no expresadas por miles de humanos el daño, el caos, la violencia, la mentira, la aniquilación, o sea, todo lo negativo que los controladores generan con intención de perpetrar, pues todo lo que sucede en la humanidad, como así durante el transcurso de toda su historia, ha sido perpetrado en base a mentiras, engaños, escondiendo las verdades para una vil y fraudulenta explotación, junto a entidades de oscura procedencia, que el humano ya no ignora. Por eso, retornará la misma carga multiplicada a quienes lo generen, como un simple, inimaginable e indetenible karma. Expandiendo esta energía a cada rincón del universo, los aliento que puedan acceder a la conciencia del significado, antes de empezar a experimentar los efectos de su propio desprecio por la vida, en vuestro propio ser manifestado, sea donde sea que se encuentren. En amor, en conciencia y unidad. ¡Gracias! ¡Gracias!